Déjate caer, déjate caer, no vas al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sobra, la boca bien cerrada, amárate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. El viento ya no sobra, la boca bien cerrada, amárate los pies, piensa en tu madre y déjate caer, no vas al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. Déjate caer, déjate caer, no vas al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. Déjate caer, déjate caer, no vas al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. Déjate caer, no vas al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. Déjate caer, no vas al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. Déjate caer, no vas al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. Déjate caer, no vas al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. Déjate caer, no vas al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. Déjate caer, no vas al revés. ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!